vamos a tocar el tema pero quiero advertir que vamos a hablar de un hermano uña y mugre de esa señorita de una hermana uña y mugre de mí eso no tiene nada que ver y de una de una fantasía sexual de mamola y un sueño tuyo de trabajo vamos a hablar de lo que ha pasado vamos a hablar de lo que ha pasado en el programa sin filtro donde conduce a amelia alcántara robert sánchez y melvin de león se formó una trifulca por una invitada a una ex compañera tuya que es respecto para ella exactamente y entonces a raíz de eso suspendieron otra vez a amelia alcántara por 15 días y hoy se integró al espacio por un contrato como host oficial sandra berrocal te sirvo la información adelante lo que pasa que este programa sin filtro hace tiempo que está dando tumbo porque voy a decirte santiago matías que es parte de la empresa este programa de santiago matías de él y él él tiró este proyecto y ese proyecto no ha arrancado como talento como comunicación o sea como proyecto de comunicación al no arranca que espera te depende el concepto por ejemplo a él ha funcionado como negocio entonces el concepto ahí no se está educando no es un programa del estado no no se está no es un programa de deporte de que el programa de entretenimiento y lo que ha estado pasando entonces en ese sentido no arrancó lo que lo que tú quieras que arranque la pie esto es un programa como de controles que estoy que quiero expresarme no ha arrancado porque para ello hacerse sentir que ustedes lo saben tienen que hacer un show pero es que tú debes definir cuál es tu proyecto misión visión y cuál es tu target a quien tú vas dirigido y si es un programa de entretenimiento y está definido como un programa de entretenimiento no es su deber educar a nadie aparte que la ver ni me cae súper bien saludos no tengo el placer de conocerlo en persona pero me transmite buena vibra lo veo que a pesar de bueno tú lo puedes asumir como quieras pero si lo veo real a pesar de todo el personaje que hay que hacer para tú dedicarte a las parándolas bastante difícil bastante objetivo que no es y hablaba muy mal de mí sin embargo me cae ya yo veo por donde no es sustitución de amelia pero yo creo que ya se reintegró fue como que más bien una suspensión no oficial y ya dijeron que parece sandra la belle y espectacular sandra en el show chulísimo lo que mucha gente criticó es que creí city stand design había dicho que había que que es muy cotizado y todo para él ir a dar una entrevista a los pocos y todo eso entonces ahora su esposa está trabajando como empleado bueno si no mezclan las cosas porque una cosa es un trabajo de ella siempre busca por donde hay pero está excelente porque el marido no está facturando realmente creo que está tirarte ella tiene que tirarse no no pero ella con o sin marido siempre se ha bajado yo creo que lo más importante ahí es que sandra dan números y santiago lo sabe entonces por eso definitivamente buscó claro buscó un personaje estratégico un visionario del talento santiago es una máquina de producción del aire debió solamente con la entrada de sandra eso está en top 1 entonces ve que el programa sin filtro no está facturando y crea los shows solo shows que están ahí la galleta que se sabe que están sucede entre tantos talento y tantas y tan sin filtro cuántas galletas nos dimos tú y yo en programa desde el día no salieron al aire pero yo y porque todos catalán esa muchacha como que es bruta como que no estudia eso es real ruta porque yo digo que la inteligencia estoy preguntando me pregunto por qué porque lo único que leo cada vez que dentro de las redes y está alguna fotografía de ella o el tema de conversaciones en torno a ella todos la catalogan de bruta ahora yo no he tenido el placer de verla bueno depende depende de lo que tú definas bruta el bruta cuando tú que todo lo defines como google qué es la palabra bruta que es ser bruto bruta no no en el mundo bruto bruto una persona tosca con poca educación ahora pero inteligente se ha sido una gente bruta como la quiere mucho catalogar no llega hasta donde ella está por la razón que sea haciendo el trabajo como le está haciendo porque al final tanto que la critiquen los doble moral y la siguen le comentan son las que la tienen donde que ella no diéramos número y si no fuera inteligencia para su área no tuviera ahí y y y y y y y y